Muy buenas amigos y amigas, bienvenidas de nuevo al Corre con un saludo muy especial a todos, muy subs, de verdad me gustaría poder saludaros a todos uno por uno, pero dados por saludados, de verdad, yo sé que muchas veces me pedís que os salude y no siempre puedo, pero muchas veces lo intento, incluso me hago listas, ya lo sabéis, pero de verdad, dados por saludados a todos, gracias por esos comentarios, esos likes, ese apoyo, ya lo sé, ya lo sé, que queréis que lleguemos a los 3 millones, pero bueno, poquito a poco, ahí está, estamos creciendo la familia y yo estoy muy feliz con vosotros, de verdad, muy a gusto, ¿y dónde estamos? Estamos en Flor de Oro y le vamos a meter una cañita a Flor de Oro porque me habéis pedido ya un par de veces que nos vayamos a Inca Camina y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, vamos a por el señor este del cártel, el general Varo, ¿qué pasa, general? ¿dónde estás, general? ¿dónde estás? Por ahora tengo aquí un permiso. Uno de nuestros agentes infiltrados en la unidad ha sido descubierto. Un agente del cártel va a reunirse con su contacto en la unidad para desvelar la identidad de nuestro agente. ¡No! ¡No! ¡Nuestro agente! ¡Sigue a la gente de la unidad y elimina al del cártel! Muy bien, muy bien, ahí estamos, que te lleven. Muy bien, Kray, Chakray, tú ponte cómodo. Vale, lo primero que vamos a hacer rápidamente es cambiar nuestro aspecto. Detalles del cuerpo, rápido, pintura facial. Yo sé que me habéis pedido algunos, pero es que no están, no están, ¿vale? Yo lo siento, no están, no están, así son. Vale, así son esta gente de, 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 no sé, de Gentuzzi. Así son esta gente de Gentuzzi, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Yo voy a os lo enseñar un par de veces. Estados Unidos, si no me lo pedís, no me lo voy a poner. Vamos a ir hoy de santa muerte, amigos y amigas. Vamos a ir de santa muerte. Vamos, porque vamos a salvar. No, 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 santa muerte realmente se lo vamos a poner cuando nos vayamos a por los jefes finales. Disculpadme. Eh, fuera, fuera. Pintura facial. Pues nada, que se le vea la cara al Tito Kray, chak, hombre, un poco ahí. Claro que sí. O comando, vamos a ponernos el comando. Que me gusta comando, ¿eh? Qué peliculón en la época. Yo, 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 bueno, soñando para decirlo. Y las, y las armas que tenían ahí escondidas en la tienda de deporte, si os acordáis. De Solsenager, ¿no? No recomiendo. Bueno, a lo mejor os flipáis un poco, ¿vale? Ahora la veis y dices, pero what the fuck, no se ha recomendado el Tito Kray, chak, que está todo loco. Bueno, pues a mí me encantó, me encanta. Ahí la comeda, no me doy. ¿Vale? Igual no tiene los super efectos de Dian y nada de eso. Pero es que no hace falta. No hace falta. ¿Qué hacéis aquí? ¡Fuera! ¡Fu, fuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! Qué ganas tenía de volver a este juego, ¿eh? Es que mentira, yo he jugado por Dian, qué pena, ¿eh? Pero no he jugado porque si no, claro, tendría vídeos grabados para, 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 para un año. ¿Vale? En un día, porque me puf, puf, y no creo que queráis ver un vídeo de, de ocho horas, ¿vale? Y me decís, ¿qué hace el Tito Kray metiéndose aquí en todo el lío? De una base enemiga, sin mirar, pues, 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 porque no está mal la frugoneta, ¿eh? Pero no me comparéis con este buggy, con Vulcan, ¿vale? Sí, sí, que os he robado un coche en todas las narices. ¡Ja, ja, ja! ¡Que nos vamos a por nuestro enemigo! Que hay que salvar al, al, al infiltrado, ¿eh? Uy, yo no sé que, que le he pegado a algo, pero mi coche está secando mucho. ¡Uy, hombre! ¿Qué, qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Queréis cañita? Cañita, hombre. Lo que se nos escapa es el coche, chaval, ¿vale? Está más destrozado que la leche. ¡A tomar por salgo el camión! ¿Veis? Ya se ha bajado el conductor. Ya ese camión no se va a mover de ahí. Ahora tened cuidado con vuestro coche. Está en una buena posición, que está volviendo a desplotar. ¿Veis? No he buscado la mejor posición, pero porque se me ha estropeado el coche. Quería meterme en esa vaguada que había ahí y esconderme. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Nos hemos vendido un poco ahí, pero el camión ya está detenido, como os he dicho. O sea que... Vale, estoy muerto otra vez, ¿vale? Si es así. El juego, ¿sabéis que luego hay un talento? Están intentando huir en el camión. ¿En el camión? No, 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 en el camión no. En el camión no se sube nadie. ¡Eh, helicóptero! What the fuck? Estaba guay. ¡Wow! Recordad que estamos en una provincia de máxima dificultad. Entonces es normal que los camiones tengan... No le he dado, no me lo creo. Le he dado al... Es que los árboles son un poco... Los árboles no te dejan ver el bosque, ¿vale? Eso es así, lo sabéis. Es una mierda, ¿vale? Que te cagas. Porque os lo puede parar. ¿Veis? Esa ramita me ha parado una granada, tíos. Pero que no soy rico, ¿eh? Para ir gastando granadas. ¡Qué mierda, el helicóptero! ¡Pum! ¡Despejado! ¿Cómo vais los demás? ¿Cómo va despejado? ¡Despejado, hombre! ¡Oh, no! ¡El camión se ha estropeado! No sé por qué. Yo no he sido, ¿eh? Esto ha sido... ¡Ah! Pero me deja marcarlo igual. ¡Qué felicit! Vale, ya está. Marcado. Vale, podemos seguir. A ver este coche que han dejado aquí. Si no está suficientemente roto. Vale, está bien. Está bien. Patito Christ le vale. ¡Vamos, vamos, vamos! Me encanta este juego, ¿eh? Aunque ya sabéis que no necesitamos... ...viar suministos porque tenéis el mini nuevo. Que... Va, mientras conduzco, supongo que voy a ir por la carretera. Y mientras conduzco, mientras miro la pantalla. Y le doy aquí. ¡Va! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! Vale, nos vamos a cruzar con un enemigo. Lo veis, ¿no? En la carretera. Pero... Oh, qué coche, ¿no? ¡Qué coche más guapo, ¿no? Muy guapo, pero no tiene metralleta. Bueno, lo he dicho. ¿Seguro que quiere salir? No, quiero entrar, porque... Vale, entramos en el juego de guerrilla. Vale, hacer dos cosas a la vez. Me encanta el juego y hacer dos cosas a la vez. A ver, a ver, a ver. Un enemigo menos. Está claro que no somos tan buenos como las chicas. Hacemos lo mejor que podemos. ¿Veis cómo tirar el coche al agua? No pasen enemigas a la vista. ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, no es anfibio, ¿vale? Vale, no es anfibio. No pasa nada. Vale, lo que os decía. Entramos al minijuego este del HQ, os digo siempre. Y tenemos un botón para enviar al Winlands. ¿Vale? Enviar al Winlands. Error. Vale. Tenemos que sincronizar primero. Sincronizamos, que simplemente es poner vuestra IP. Sincronizamos y ¡pum! ¿Vale? Automáticamente nos enviamos nuestras mierders que hemos ganado en el minijuego al Winlands. Una pasada porque tenemos suministros. Solo hemos pillado. Es la primera vez en el juego que pillamos realmente... Que pillamos realmente suministros, ¿eh? Como saben. O sea, nunca habíamos pillado un camión de suministros en la beta y eso sí, para enseñaroslo. Ya es distinto que es muy fácil. Os dedicáis primero a quitar a un guardia, luego empujáis al camión, como os he explicado muchas veces. Y luego ya, pues matáis a los enemigos y ya pilláis el camión, pues tranquila. Vale, no hay ningún vehículo cerca, o sea que voy a tener que pillar ese. O, mejor, vamos a pedir un vehículo rebelde que está muy chulo. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Sabéis que esto lo podéis ir mejorando y cada vez os enviarán vehículos más chulos. Y luego podéis pedir hasta un helicóptero. Que yo sepa nada armado, pero al menos mirad que bien va. Lo siento, señor, le he quitado el coche, pero no quería. Al final no lo he necesitado, solo me gusta este juego. Vale, os lo he dicho. Con los suministros solo tenemos habilidades, que tenemos para poner 28 habilidades. Es que realmente es muy cheto lo de las habilidades, vale, ponérselo. Es que es muy cheto. Si queréis vamos mejor así, eh. Aguantamos más y todo, vale. Si queréis nos lo podemos poner. Resistencia balística para que nos haga menos daño. Vale, me parece al menos interesante, vale. Resistencia balística. 15%, 20%, vale, ya está. No tenemos suministros, mañana tenemos suministros. Ya tenemos un 15% menos de daño. Que no es mucho, la verdad. Pero a lo mejor es una balita más. Ya comprobamos que el daño en coches era... Cada vez nos quitaba más o menos una bala también. Pues esto más o menos era lo mismo, vale. Cada vez aguantamos una bala más. Estamos en el extremo. No esperamos aguantar mucho. Vale, nos acercamos a mi otra vida. Si queréis vamos a empezar a hacer vídeos más cortos. A ver si os gustan más también. Hacer por ejemplo ahora... No, 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 no. Ah, qué he ligado. Hacer ahora la misión está del topo. Con esto de los objetos que nos encontramos. Y una vez... Misión fallada. Que no se escape el capitán. What the fuck. Ah, vale, que... Vale, vale, no pasa nada. Hacemos esta misión y ya está. El próximo día hacemos otra misión y así. Comentadme si preferís que haga más misiones o que... Haga vídeos más largos. Es interesante que me lo digáis, ¿vale? Es importante. Vosotros sois... Sois los mejores. Y necesito vuestros feedbacks. Porque yo estaría horas. Daría vídeos de 8 horas si me dejan. Oh, qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Hay otro objetivo. Hay otro objetivo. Entendido. Allá voy. Vale, está muy lejos. Seguramente si disparo a ese me descubrirán. Y recordad que tenemos que entrar sin que nos detecten. O sea que... Vamos a esperar a tenerlos un poco más aislados. ¿Vale? Para tenerlos un poco más separados a los enemigos. Para ir eliminándolo. O poder hacer tiros conjuntos. Sabéis que hay un mínimo de distancia. Luego ya iremos a... Aquí hay un par de soldados. El punto de control. Por allí. Vale, perfecto. Ya iremos a un mapa que nos permita hacer tiros a larga distancia mejor. ¿Vale? Francotirador en la torre. Enemigo abatido. Ah, y estamos llevando aún la fusil de asalto MK7. Que ya podemos cambiarlo si queréis. Por otro. No nos tienen que detectar. O sea que tenemos que usar armas que nos permitan usar silenciador. La MP5 no la hemos usado mucho. Aunque es muy buena. La que no hemos usado mucho desde luego es la que viene de fábrica. Aunque está muy chula. La P19 esta. Es que no me dejan poner la zagranada. Porque es un subfusil. Si no me equivoco. Vale, o sea que... ¿Veis? Ah, sí, sí que me dejan. ¡Oh! Pues vamos a probar esta. Que no la hemos probado. ¿Vale? El equipamiento. Seguimos así un poco de tierra. Que me gusta bastante. ¿Vale? Oh, mirad que buggy aquí, eh. Vale, tenemos que entrar. A ver. Bastantes enemigos, eh. Me dirijo a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado. Sí, objetivo marcado. Sin objetivo. Repito, sin obje... Veo a un soldado con subfusil. Por allí. Donde es depósito de combustible. ¿Han oído como su amigo muerde el polvo? Sí, sí. Calma. Todo bajo control. Sí, todo bajo control. No gracias a vuestro disparo. Qué guapo, ¿eh? Cómo pierden el objetivo. Hay objetivo perdido y me he tenido que encargar yo de su objetivo. Pero bueno, no pasa nada. Todo control. Faltaría. ¡Eh! ¡Uh! Oye, puedo ver a un soldado con subfusil. Lo veo, lo veo. Donde el depósito de combustible. Ah, no, ese no lo veía. Ese es cheto. Ese lo ves tú con tu cheto de bot. ¿What the fuck? Que no llevamos silenciador, eh. Con nuestra nueva arma, eh. Que no le hemos puesto camuflaje. ¡What! Ah, mi culpa, mi culpa, mi culpa. Un camo ahí, pum, pum. Bosque Estados Unidos, dice. Bosque Español, hombre. Bosque Español. Me cago en la leche. Bosque Estados Unidos. ¡Oh, qué chulos todos! Vamos a poner este. Están todos muy chulos, eh. Todos me gustan. El Nomad, el Nomad, que sí que llevamos a lo otro. Vale, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es sacar un dron. Drone en vuelo. Vale, perfecto. No hay inhibidor. Perfecto. Perfecto. Vamos a encontrar al jefe. Lo primero. Veo dos soldados de Navidad. Vamos a pedir una... Justo al lado del depósito de combustible. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Lo voy a marcar. Sigamos el plan sin armarla. Ah, no me voy a dejar. Marcarlo. Dime. ¿Esa vez tienes algo jugoso? Qué chulo, eh. El último chivatazo fue una mierda. Espías yankees en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. 10.000 dólares. No, ahí no. Mejor en la choza en la montaña. Bueno. Recibido. Allá van las posiciones enemigas. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bandero me voy a quejar. Si tenemos que ir... Tenemos que perseguirle ahora sin que nos detecte. Qué guapo. Y va a salir por aquí, seguro. Porque está viniendo por aquí, ¿veis? Frank. Ha muerto un... Frank. Vale, hay que meternos en un vehículo, ¿eh? Sin que nos vean. Porque se va a ir. Persigue al capitán de la unidad hasta su reunión. Aquí estoy esperándole. Me voy a meter en un coche de estos. A ver si no tiene alarma, ¿no? Hay que mirarlos para ver si tiene alarma. ¿Eh? Aquí hay algo raro. ¡Mierda! ¿Cómo que por aquí hay alguien, chaval? Aquí no hay nadie. Que te vayas a tu reunión. O te pego dos tiros en las piernas, ¿eh? Ahí estamos. ¿Se va a meter en qué coche se va a meter? Es justo si se va a meter en el que yo estoy, ¿no? Hubiera sido la bomba, ¿eh? Vale, se va a meter en el blindado. No es tonto, ¿no? El chaval tonto no es. Tonto no nos ha salido. ¡No, no, no, no! Muy bien. He triunfado, ¿eh? He triunfado, ¿eh? ¡Me he triunfado, eh! Me he adelantado. Me creía que ya no me vería, ¿sabes? ¿Veis? Como que me meto ahí tranquilamente y no me ve. Pero no, no. Me ha pillado de vellón ahí. ¡Ay, no! Sí, he venido a traer un paquete. Un paquete yo. ¡Dios mío! ¡No pasa nada! Ya vemos lo que tenemos que hacer. Más cerca me podían haber dejado, ¿verdad? O han hecho de menos en este juego. El más efecto Andromeda. El turbo que tenemos para saltar lo he hecho de menos aquí. Con lo guapo que está este juego, podrían haber hecho... Bueno, ya veremos. Ya veremos. No hemos visto la exploración. ¡Eh! Veo a dos hombres armados. Sí, sí, sí. Allí, en el punto de control. Sí, sí, sí. Objetivos marcados. Todo visto. Sí, vas a disparar bien ya. Recibido. Objetivo señalado. Puedo disparar. Allá voy a ir. Abatido. Vale, vale. Mi culpa, mi culpa. Bien. Sigamos. Esta vez ha sido mi culpa. Vale. Ahí lo veo. No va mal la P esta, rara. La P-19. Enemigo abatido. Veo un par de soldados. ¿Dónde los has visto? En el refugio. Desplegando dron. Objetivo confirmado como el contacto de la unidad. Ahí lo veo. Nos va a llevar hasta el confidente de Santa Blanca. Sigamos el plan sin armarla. Dime. Qué guapo. ¿Esa vez tienes algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yanquis en la unidad. ¿Cuántos? Listo, listo. ¿Y quién les dará el chivata? 10.000 dólares. No, ahí no. Mejor en la choza, en la montaña. Bueno. A saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Hombre, si están en nuestro bando, no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos al agente de la unidad y eliminemos al confidente. Ya es historia. Estamos bien. Todo bien. Todo bien estamos bien. Joder. Eh, veo dos hombres armados. Señálamelos. El depósito de combustible. ¿Lo ves? Sí, sí que están ahí dentro. Esos me dan igual. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. Aquí, a la camita. Muy bien, muy bien. Ahí le sigue uno, eh. Ha muerto uno. Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Va, métete en tu coche. Ah, es que da marcha atrás, por eso me ha pillado el cabrón. Porque no sabe conducir, el desgraciado. Poneos el cinturón, eh. Es un buen consejo. Me cae bien. No hay prisa. No hay prisa, eh. Si nos acercamos mucho, la liaré. No hay prisa. Podemos disfrutar de las vistas, tranquilamente. Sin ningún problema, lloviendo, con viento. Mira cómo se doblan los árboles. Con el viento, los truenos, mal. Como me gusta, eh. Es una pasada. No, Nicote. Pero, ¿qué me cuenta? No, se está confundiendo. De lo que se habla es de un gato. Ya, pues. ¿Sabes lo que dicen? Dicho de perico, eh. Uy, uy, uy. ¿Yo por qué me estoy acercando tanto? Pues estoy todo atrapado mirando el escenario. Que me flipo, eh. Es que me flipo con los árboles y con todo. Y ya, si fuera de noche. Pero bueno, he puesto las cortinas. ¿Para qué? Ni, ni, ni. Frena, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Y el ruido de los motores y todo. He hecho bien pirarme esta furgoneta súper guapa, eh. 3.500 x18. Esto va de lujo, eh. Bueno, esta, bueno, esta pick-up es la bomba. Mira, oh, un ciervo. Qué bonito, de verdad. Como puede ser que normal. Mira, qué bonito juego, eh. Espectacular. El objetivo está demasiado lejos. Que me empano. Que me empano. Que me empano. Que me empano. Espano aquí, mirándolo todo. Espano, lo que os he dicho. Ha frenado, eh. Va andando, eh. Va andando, eh. Va andando. Miradlo ahí. Mira, y ahí hay otro. Veo un segundo objetivo. Veo un tercer objetivo. Perfecto. Vamos a marcar esto. Tengo a la vista al confidente de Santa Rosa. Ahí lo tenemos. Ah, eliminémoslo. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. ¿Cómo que eliminémoslo? ¿Cómo que eliminémoslo? Pero eso me lo dices antes, tío. Me cago en tus huevos. Enemigo eliminado. El confidente del cártel está muerto. Nuestros agentes de la unidad están a salvo. Oh, oh. ¿Y ya está? What the fuck? ¿Qué pasa con todos esos de ahí? ¿Qué quieren que los deje? No lo entiendo. Enemigo abatido. No lo entiendo. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Vamos para allá, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Ya hemos completado la misión. No nos voy a dejar a estos ahí. No se han visto, ¿eh? ¿Sí? ¿No se han visto? El capitán quiere salir por patas. El capitán. Ese es el que me interesa. Ahí está. ¿Ese es el capitán? Sí, ese es el capitán. Vale, perfecto. Que viene para aquí. Perfecto. ¡No, no, no! ¡Sorpresa! What? Lo ha flipado, ¿eh? Mierda. Se acercan tropas de la unidad. Se va para allá otra vez, ¿eh? ¡Muelto! ¡Cojones! Se van a cagar. Vale, ha sido arriesgado. Lo sé, lo sé. Pero quería probarlo. No me acuerdo a que estamos jugando en extremo. Pero el tío ese no me dejaba cogerlo ni nada, ¿eh? ¡Mira, mira! Está ahí. ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Está ahí al lado de la valla. ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Corre, tío, corre, tío! ¡Hombre, menos mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, está ahí al lado de la valla! ¿Lo veis, lo veis? Está ahí al lado de la valla. ¿Lo veis, no? Lo voy a poner, lo voy a poner. Lo voy a poner. ¡Ah! Solo lo puedo nockear, ¿veis? No puedo... Está hecho alero, o sea, me ha riuscado para nada. Me ha riuscado para nada, pero bueno, da igual. Ya está. ¿Vale? No se ha escapado. No se ha escapado, que es lo que yo quería. ¡Toma! Claro que ha batido. Bueno, tenemos información. Bueno, no ha estado mal. ¿Qué os ha parecido, eh? La misión del topo, me lo he pasado. Vale, tenemos información aquí, chachi. Vamos a ver qué información nos dejan. Medallas. Medallas, por supuesto. Bonificación de ciertas habilidades. Siempre. Siempre, siempre, siempre. El cártel va a premiar con una distinción a un matón. Está marcada la ubicación de la medalla. A ver, cómo... ¡Ah! Es justo en la otra misión. ¡Ah! Qué chulo. Qué chulo como me gusta, eh. Es que haría 20 misiones ahora mismo. Haría 20 misiones. Nos teletransportaríamos aquí, que ya no tenemos todo. Y... ¿Y hacemos otra? Va, hacemos otra. Va. Es que no me puedo ir así. No me puedo ir así. Necesito jugar otra. Es que estoy muy enganchado. Estoy muy enganchado, chicos y chicas, tíos, tías. Amigos y amigas. Mis queridos sub... El ex asistente del general, Varro, está preso en una empalizada de la unidad. Sacadlo de ahí para que nos cuente dónde se encuentra Varro ahora. Continuad. Yo sigo. Vale. Estaba comprobando que teníamos munición, pero parece que siempre que nos teletransportamos nos pillamos. O sea que... Os he dicho que este juego es así... Muy con la moto. Qué poco conocido de las fotos ahora. ¡Uhú! Porque cualquier macho que no ves, te mata. Y ya está. Y te deja ahí en medio de la montaña más vendido que el copón. ¿Habéis oído ese trueno? Justo cuando he chocado contra el árbol. Era torre. ¡Uy, olé! Por el medio como yo quería. Vale, ya está. Pueblo... Co... Chorrillos. Pueblo Chorrillos. Capital de la provincia. Y emplazamiento de la leche. Mirar con su resieta. Hombre, un helicóptero a la unidad. ¡Uy! Me he equivocado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tiene lanzagranadas! What the fuck? What the fuck? Que no tiene lanzagranadas. Y nosotros nos hemos ido por ahí pensando que sí. Todos emocionados. Menos mal que no lo hemos necesitado. Menos mal que no... Bueno, ya lo hemos probado esta. Ahora vamos a por otra. ¡Ja! Esta es que tampoco tiene lanzagranadas. Pero si queréis también lo podemos probar. ¡Ah, sí! ¡Está sí! ¡Está sí! Bueno, pues se ha librado. El helicóptero se ha librado de poco. De muy poco, ¿eh? Encontrar al teniente rebelde. Vale. Me apunto. ¿Con mi moto por aquí? Hombre, ya me imagino. Oye, un soltado de la unidad. Ya me imagino, tío. Vale, sé que me estoy arriesgando. Pero estoy haciendo a ver... Vale, ya me ha oído. Franco tirado. ¿Franco qué? Ha muerto uno. Franco ti y qué? ¡Eh! ¡Al suelo! Va, anda, anda. Uy, que no me han atropellado, pero vamos. No me han pasado el coche ese por encima. Me encanta. En fin, son todos de la unidad, ¿eh? Poca broma con esto. Oye, un soldado con subfusil. Cerca del aparcamiento. Drone en el aire. Drone en el aire. No tiene inhibidores en esta gente. Por aquí hay paneles de luz. Están mal, ¿eh? Veo un enemigo. Vale, pueden estar o aquí o ahí. Interesante, ¿eh? Igual tiene más pinta de que estén aquí o que esté ahí. Entonces, ¿vamos a hacer un reconocimiento? He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Vale, no está ahí. Seguramente estará aquí. He encontrado su generador. O por aquí. ¡Madre mía! ¿Dónde nos hemos metido? ¡Madre mía! ¿Dónde nos hemos metido, chavales? Vale, aquí hay subilistos. Es que no los quiero realmente por bien. Bueno, sí que los quiero, sí que los quiero. ¿Dónde están? Veo un soldado de la unidad. Allí, donde el aparcamiento. Marca, tú marca, marca. Que yo mientras aquí... ¡Eh, eh, eh! ¡La cortina me ataca! Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Mi visión nocturna ya no veo un carajo. Y los otros que están arriba, los suministros. ¡Madre mía! Se me hacen aquí toda la círcula para que me descubra. También es una buena posición para mirar. ¡Qué guapo cuando llueve, eh! Es raro que ahí no hay un sniper, eh. Es raro. Ahí está, ahí hay otro. Ahí está lo he hecho, ¿no? ¡Franco tirador en la torre! No te pares, tío. No te pares que entonces subes para un besedillo. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Que aquí tenía que haber uno o no? ¡Qué guapo, eh! ¿Esto no se abre? ¿What the fuck? Veo un soldado de la unidad. No los veo, eh. Cerca de la cárcel. ¿Este tampoco? Porque me subo arriba. Hacer de tirador selecto. Me cago en la leche. No tenía munición. Ahí hay otro. Buah, esto está lleno de peñuz, tío, eh. Ha muerto uno. Estos me conocen en un mortero. Vale. No está mal. Voy a tumbarme al suelo un momento. Sacaré el dron. Para encontrar la entrada a este sitio. Buah, esto está todo más lleno de muros que la... ¿Cómo abro esta puerta? Se abre al acceder con un vehículo... ¡Ah! Con un vehículo tiene que ser. Atención, un capitán de la unidad. De la facción adecuada. En el aparcamiento. ¿Dónde? Eh, mirad. ¿Quién ha llegado por ahí? Vale, ¿hay algún vehículo de la unidad por aquí cerca? No. Interesante, eh. Oye, un miembro de la unidad con ametralladora. Cerca del aparcamiento. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Muy justo nos ha ido esta, eh. Vale, hay un vehículo. ¡Ah! ¡Y se ha quedado la puerta abierta! ¡Corre, corre, corre! ¡Kraichek! 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 ¡Corre, corre! ¡Que lo has hecho perfect! ¡Lo has hecho perfect, tío! Lo has dejado el coche ahí en la distancia perfecta. Vale, ya estoy dentro. Vale, marca, marca, marca. Que llevamos como 20 muertos aquí. Ya no nos hemos encontrado al jefe, eh. Vale, vamos a hacer una búsqueda del jefe, pero ya. Vamos a ver si está aquí. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Tampoco está ahí, eh. ¡Me cago en la leche! ¡Al suelo! Ya es historia. Lo sé, lo sé. Ah, vale. Ahora aquí sí que tenemos vehículos para poder entrar. Vale. Y esto está al lado. Vale, perfecto. La medalla, la habéis visto, ¿verdad? Un momento, conduzco yo. No, no conduce nadie. Solo es para que se quede abierta la puerta, Paco. ¡Ah, está cerrado! ¡Asua, asua, asua! De verdad, eh. La que me lían aquí, la peña, eh. ¡No, no, no! ¿Qué me han visto? ¿Quién me ha visto? ¡Ah! Ese. ¡Franco! Vale, hay que acercar el coche un poco más. Que con la... Con la inercia se ha quedado yendo para atrás el coche. Se ha cerrado. Ahí, ahí. Ya está, ya está. ¡Bájate, bájate, que hay un enemigo! ¡Bájate! ¡Oh, se ha cerrado! ¡Ah, claro! Porque en el otro hemos dejado el cadáver dentro, ¿no? ¡Buah! Hay una PC, eh. Vale, no me preocupéis que esto ya no se tiene mayor. Hay una PC, eh. Que sabéis que siempre es una buena solución, eh. ¡Franco! ¡Franco tirador en la torre! ¡Enemigo abatido! Vale, vale. Es la PC esta, es Dios, eh. O sea, con esto se acabó todo, eh. Vamos a coger la medalla. Y ahí también el incoleccionable. ¡Buah, cómo me gusta este juego! ¿Qué pasa? Hay una puerta que tengo que romper para entrar, porque eso ya... Sí, hay un soldado. Está solo. Cerca del contenedor de medicinas. Vale, vale, sí, sí, está lejos. Vale, munición. Y una medalla de bonificación. ¿Para qué? ¡Zoom de los prismáticos, amigos y amigas! ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? ¡Zoom de los prismáticos! Objetos, zoom de prismáticos. ¿Vale? Tenemos. Vamos a prenderlo y así tendremos ya el máximo. Ya está. Que solo es un punto y no nos gasta nada. Vale, ahora tenemos el zoom máximo, ¿vale? Por si queréis verlo. ¡Buah! Bastante chulo, eh. ¡Oh, oh, oh! Vale, sigamos. Están listos para el trabajo de mañana. ¡Eh! Está ahí el capitán. ¿No? Objetivo avistado. ¿Objetivo? ¿Es uno de estos? No, no. ¿Por qué me mentís? Enemigo avistado. Buah, está chunga esta misión, eh. O sea, chunga y larga, eh. Vamos a ir haciendo reconocimiento porque es que si no, no nos vamos a encontrar en la vida. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. ¿Dónde está el coleccionable? ¿Arriba? Sí, arriba. Vale, coleccionable, coleccionable. Coleccionable. Ahí está. Documento clasificado. Sobre los ovnis. No, no solo los ovnis. Ya molaría, eh. Ya molaría, eh. Vale. También hay suministros aquí. Electrónicos. Vale, estoy dejando finos. Hasta allá. Y podríamos meternos directamente con el APC, si queréis. Y ya está, eh. Y se acabó la misión, eh. No os digo más, eh. Hay información. Y es raro que no estuviese ahí, eh. El jefe. Eh, interrogante. ¿Por qué? Ahora lo veremos. La información es un ordenador. Y no está... ¿Hay un tío ahí? No entiendo. No está el teniente en ningún lado, hombre. Ya hemos limpiado todo, ¿no? ¿O qué? ¿Queda algo más por ahí? ¿Algún pobre... Diablo? Nada. Pues nada. Os voy a enseñar... ...cómo encontrar al teniente, hombre. ¡Ostras! Pero es que... ...pone encontrar. En busca del general. O sea, no pone... ...destruyelo. ¿Vale? No pone eso. Porque con esto lo que haces es destruirlo. A él ya todo lo que se te pone por el medio, ¿vale? No me mola nada. Me molía a encontrar al maldito general. ¡Eh! ¡Al suelo! No sé dónde ha salido ese... ...pero... ...ha salido. A ver, vamos a ver si está aquí. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. No está ahí tampoco. ¡Dios mío! ¡Dios mío, eh! El ex asistente del general Baro está preso en una empalizada de la unidad. ¡Ah, está! Sacadlo de ahí para que nos cuente dónde se encuentra Baro ahora. Me cago en la leche. Que está preso, me dice ahora. ¿Sabes? Que está preso, me dice. Si es que hay que escucharle. Está preso en una empalizada. Está preso. Pues ahí hay verdes. Ahí hay dos verdes. ¿Veis en el mapa que hay verdes? Me cago en la leche. De verdad, ¿eh? ¿Veis en el minimapa que hay verdes? Debe de ser nuestro hombre. Veamos qué sabe. ¡Hola! ¿Eres tú? ¡Ah, no! ¡Eres tú! ¡Hola! Desde aquí no puedes hablar, ¿eh? Pero vale, ya voy. ¿Veis? Es que yo volviéndome loco. ¿Sabéis? ¿O qué? Sí que saldrá vivo porque te voy a sacar yo a ti y a todos si puedo, hombre. No os preocupéis, que ya me parece hecho limpieza. Parece que todos tienen los mismos postres en las celdas, ¿eh? Vale, me he dado toda la vuelta. ¡Mira! Se va a armar un desputé. Mirad, ¿ves? Los postres. Hay civiles en la zona. Apuntad bien. Déjenlos en paz, carajo. ¿Ahora qué? ¿Nos van a matar, pues? ¡Párenme! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 ¡Ojo! Un helicóptero de la unidad. También podemos abrirlo así, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! Un golpecito. Un helicóptero al suelo. Vamos a abrir todo. Aunque tendríamos que ir a liberar a nuestro amigo primero. A ver, eso también es verdad. Vamos a liberarlo. ¿Qué carajo, pues? ¿Qué diablos está pasando aquí? Nos merecemos la libertad. ¡Aquí tenemos las cadenas! ¡Alguien! ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción para detenerlos. Busco al general, Varo. Mierda. Antes trabajaba para ese pendejo. Hasta vino a mi cumpleaños, pero se volvió un puto. ¿Dónde está ahora? Un puto. No sé. No sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de Flor de Oro. Oh, me gusta. ¿Cómo diablo se llamaba? Ah, Eréndira. Eréndira, buen día. Va, está afuera. Podemos seguir. Hay que volver al trabajo. ¿Dónde está ahora? No sé. No sé dónde está. Pero tiene una hija y es la única familia que le queda. Es una burócrata del gobierno en un pueblecito de Flor de Oro. ¿Cómo diablo se llamaba? Ah, Eréndira. Eréndira, buen día. Úsenla para hallar al general Varo. Gracias. Suerte. Sin, sin. ¿Qué os ha parecido, amigas? Bowman, el capitán rebelde, antiguo miembro de la unidad, nos ha informado de que el general Varo tiene una hija en Flor de Oro. Se llama, Eréndira, buen día. Tengo a la ISA trabajando en ello. He encontrado a la hija. Podemos usarla para hacer que el general Varo se reúna con nosotros. Es una civil, Bowman. No es más que una profesora. Tenemos su teléfono. Os envío la información. Podréis seguirle la pista a vosotros mismos. Ida por ella y después haceos con su padre. Recibido. Justo lo que buscaba para acabar con eso. Abriendo. No sabía que estaban ahí dentro ya. Y los rebeldes que he liberado, ¿qué pasa? ¿Todos unos vagos? Bueno, pues ya está. Ya está. Ya está, pero me pica mucho y a por el general, ¿eh? Vamos a por el general y ya está. Y a tomar por saco la partida corta que iba a hacer. Y ahora hago la corta otro día. Y ya me decís, no, yo prefiero cortas, no, yo prefiero largas. Molaría eso, ¿eh? ¿Sabéis qué? Que a tomar por saco. Vamos a por el general, Varo. Ahí a tope, amigos y amigas. Claro que sí. Hemos localizado la última posición conocida del enemigo. Sí, sí. Pero han desaparecido. Tú esperate que llego a mi APC, ¿eh? No sé por qué se han... Han regenerado todos, ¿eh? No sé por qué. Pero han regenerado todos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Supongo que será el respawn time del juego. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Dónde hemos dejado la APC? Ah, vale, ya le veo. Ya la veo en el minimapa. Nos vamos a por el general, pero nos vamos a saco por el general. Ha muerto uno. Hemos perdido contacto con el enemigo. Resuelo. Repito, repito. A todos los unirantes. Comiencen el ataque. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Que nos espera nuestra APC ahí, ¿eh? Ah, pero para salir de aquí necesitamos un coche. Pues obvio, se van a cagar. Ya está, se van a cagar. Ya está. Por dejarme esto aquí. Ya está. Vamos, chicos. Subiros. Yo conduzco. ¿Queréis ver cómo desaparecen los puntos? Ahora lo veréis. F. Ya está. Ya está. F. Mirad cómo desaparecen los puntos. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Y ya, si yo los voy atropellando... Buah. Bueno. No disparéis a mi APC, que os me empado. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Se han subido encima de mi APC. No, 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 no. Necesito mi APC. Yo necesito mi APC. Aunque me maten, ¿eh? ¡No! Ha explotado el coche de al lado y me ha explotado a mí. Oh, qué pena. Bueno, da igual. Yo vamos a por la APC y lo importante era salir de ahí. O sea, que nos da igual. Pero qué chulo, ¿eh? Vamos a por el general. Y punto, porque tengo muchas ganas de jugar, amigos y amigas, con vosotros. Vamos, general, aunque es de noche. Eso lo soluciono yo en dos segundos. Ya estamos en la misión final. Increíble. No me lo creo. Vamos, aquí nos teletransportamos. Y de paso vamos a hacer de día. ¡Ajá! 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 Ya veréis. Mágicamente salimos al menú principal y volvemos a entrar. Y de día. Con los poderes del Tito. ¿Veis? Es de noche, ¿no? No os miento, ¿no? Es de noche. Yo ahora salgo al menú principal. ¡Pum, pum, pum, pum! Salir al menú principal. ¿Estás seguro? O sea, a la peñuquilla le digo campaña. Y le digo iniciar. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Es como en el show de Truman. De repente es de día. What the fuck? It's happening here. ¿Quién está controlando el príncipe? Voy a coger la moto. A su hija. Vamos a por su hija. Podemos usar la de cebo para traer a Baró, pero tiene que cooperar. Haced lo que sea necesario para convencerla. La operación Matarreyes apunta a terminar en desastre político. Joder, nos ha tocado la lotería. Me da mala espina cuando los burócratas nos piden que nos saltemos las leyes y la ética. Los políticos lo hacen a diario. Eso es porque siempre tienen a alguien que hace de cabeza de turco. ¿Te refieres a nosotros? O sea, somos nosotros. ¿Cree? Claro, tío. Claro, si sois vosotros. Es que... Como me mola, ¿eh? Buah, qué guapo, ¿eh? Y el sonido de los coches al pasar. No tiene desperdicios de juego. Es más solitario, porque no hay instancias, que ahí te deshacen con cantina y nada, te lo puedes hacer tú todo solo. ¿No? Para siempre. Pero bueno. También tocaba, ¿no? Buah, sí. Buah, me meto por las vías del tren, pero ya. No es falta ni que me lo digáis. A saco. Si me encuentro un tren, me lo como de bocas. Pero de bocas, ¿eh? Hacemos la gallinita a ver quién se aparta. Él no puede. O sea que... Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Buah, encima es aquí. Atentos, la hija del general tiene que estar por aquí. Vamos a dejar la moto en medio de las vías. Vale, a ver qué pasa. ¿Os imagináis que pueden descargar los trenes? Que no sería así. Drone en vuelo. ¿Hay niños? ¿Hay niños en la zona? Mierder. Mierder, mierder. Ah, la hija debe estar por aquí comiendo o algo, ¿no? Localiza a la hija de varo. Sí, 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 está por ahí. Estará por ahí tomándose algo. He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Sí, 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 o sea, ninguno. El peligro ha pasado. El peligro ha pasado, pero si estamos en toda la movida. Voy a guardar las armas. El peligro ha pasado, dices, ¿sabes? Bueno, hay que buscar chicas. ¡Ole! Lo sabía que tenía que ser una profesora o algo. ¿Y si no quiere colaborar? Repito, es nuestra única pista. Lo sabía. Es que lo sabía, ¿eh? Es que cuando... Es que... He dicho, tiene que ser una profesora. Por ahí, niños. Guardaron las armas. Mira, mira. Explotan las cosas. Las hojas de los niños. ¡Es Polter Grace! Hola. ¿Y por qué va andando hacia atrás? Ah, y la hace así, ¿eh? ¡Qué heavy, ¿no? No podía salgar con ella y ya está. Oye. Eréndira. Buen día. Eréndira. Buscamos al general Varo. Lo siento. Mire, no puedo ayudarles. Puedes y lo harás. Sí. Sabemos que él es tu padre. Queremos verlo. ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes elección. ¿Crees que los sicarios dan miedo? Ellos tienen pesadillas con nosotros. Ya te digo. Vamos, llámale. Llámale. Llámale a tu papá. Unos gringos me encontraron. ¿Qué? Americanos. No me han hecho daño. Ah. Quieren reunirse contigo. No, no confío en ellos. No. No confío en ellos. Claro, no. Lo haces bien. Dice que son malos y peligrosos, pero aceptó reunirse. Ah, claro. Y usted no, ¿no? Muy bien. No la has tuneado ni nada. La ha dejado irse. Ahora yo te podía disparar. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabes, ¿no? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Preparaos. No será fácil, pero necesitamos al general Varo con vida. Hay que llegar al punto de reunión antes que él. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? Me cago en la leche. Coge la moto esa y sal. Picando zapatilla. Pero ya. Pica zapatilla, pero pica, 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 pica. Hasta luego, amigos. Ya nos vamos allí. ¡Corre, corre, 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 corre! Sí, sí, ya sé que me marca por el otro sitio, ¿vale? Entonces, ¿sabéis que el Tito Chrysler? Aquí hay una moto, aquí hay una mejor moto. No, no es una moto igual de mala. ¡Oh, qué Dios mío! ¡Qué asco de motos! Bueno, da igual. Pues lo intentaremos con estas motos. Vamos, vamos, vamos. Para el monte, para el monte, para el monte. Kilómetro. Vale, vale. Ahí, 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 ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, ganándote, ganándote. Dale, pica zapatilla, pica zapatilla. Levanta la moto. ¿Levanta la moto? No, 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 pa' abajo, no, pa' abajo, no, moto de mierda. ¡No! ¡Con lo bien que íbamos! Bueno, no se le puede pedir más a esta moto, ¿eh? No es que esté... ¿Eh? ¿Qué pasa? Se ha atorado ahí una piedra, claro, que quiere seguir. O sea, no es la mente. Aunque esta moto suele ir de lujo, ¿eh? Muy bien, perfecto, perfecto. Amigo, la has hecha de led, la has hecha de YouTube. Y que la has hecha de led, pero realmente no la has hecha de led. ¡Ja, ja! Vamos, 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 vamos. ¿Qué hace zapatilla? Voy a ir al punto, ir al punto. Voy a ir al punto un kilómetro. Vale, 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 vale. ¿Y si le doy a la M? Ahora, ¿qué pienso? ¿Qué tal? Porque está aquí. O sea, y yo estoy... Para allá. Madre mía. Madre mía, la moto esta es una mierda. Necesito un vehículo rebelde ya. Le he pedido un vehículo a Pak Katari. Ahí está. Ese vehículo es perfecto para ti, ¿no? Perfecto, chaval. Me encanta como me enviáis los vehículos. Esto es servicio. Y lo demás son tonterías. ¡Anda, que se quede en la moto esa! Para ir al campo, hombre. Y la posveridad de los hitos de la moto se diría que a la nación es la que queré dormir. Al contrario, ¿qué les pide? ¡Cáete! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Esto es otra cosa, ¿eh? Es que es lo malo de las fotos, que te puedes caer de ella. Si te pide algo de esto. Me dan puntos. Cada vez que le doy a un árbol me dan puntos. Este es el punto de reunión. Atención, no me fío del gran doyón. Hombre, ni yo. ¿Por qué tenés que irnos por aquí? ¿Por qué tenés que irnos, chaval? Ya nos lo han hecho una vez, ¿eh? Ya nos lo han hecho una vez. Ya nos lo hizo Mamacocca. La primera es culpa a mí. O sea, la primera es culpa a tuya. La segunda ya es culpa a mí. Vamos a ver qué pasa. Está ahí como esperando una retransmisión. ¡Ja! Ah, este es el teniente. No me lo fío, no me fío. No me fío nada. Yo no veo a nadie. Realmente, si hubiera sido alguien, será porque se teletransportan ahí y no podemos hacer nada. Me cago en sus huevos. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Sí, ahora es el momento de ponerte a coger una medalla, chaval. ¿Estás volando? Lo sabíamos, eh, lo sabíamos. Te vas a cagar. Es que, general, como te pillo con este camión, que este camión es lento. ¡Oh, la has cagao! ¡La has cagao! ¡La has cagao, chaval! ¡La has cagao, chaval! ¡Ya no te escapas! ¡Ya no te escapas! ¡No te vas al agua! ¡No te vas al agua, chaval! ¡Muy bien, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Subnormal! ¡Subnormal! ¡No, que no, tío! ¡Es que me ha venido un coche por el agua y dos helicópteros! Claro, es el general de la unidad, ahora que pienso, ¿no? O sea, no iba a ser tan fácil. ¡Oh, tío! ¡Web, no! ¡Siempre del equipo herido! ¡Toma, atropellado, sumo normal! ¡Jógete el codonete que explote! Vale, lo que vamos a hacer es detenerlo Como lo hemos detenido Buah, es que me he metido en un lío Me he metido en un fregado yo Solito, eh Porque una vez detenido Nos tendríamos que haber hecho matar a todos Tranquilamente Como queda el pueblo Ah, está aquí al lado ya Ahora verás, ahora verás Que va yéndome la fe asco Un dron en el aire Ay no, perdón, me llevo, me llevo Quería bengala Bengala C4 no Granada cegadora Ahí estamos Veo un soldado de la unidad Allá, donde el camión ¡Han aparecido aquí! Se han teletransportado Me cago en sus huevos Sí, sí, escápate, escápate Estoy recuperando Me cago en la leche, bendita Subiros, 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 subiros Necesito un artillero, artillero Ahí estamos Diréis, ¿qué está haciendo? Pues recuperar vida Para eso es lo que estoy haciendo Abrir fuego Vamos Ahí, ahí, ahí Helicóptero, helicóptero Métele, métele, métele El capitán viene por nosotros Ahí, ahí, métele, métele Ahí, ahí, helicóptero Métele fuerte Métele fuerte Toma, ahí te has quedado, chaval Ah, no, no te he quedado ahí Me cago en sus huevos Corre, corre Que se me rompe el coche General Toma Toma, general No Todo irá bien, dice Todo irá bien Todo irá bien Pero es que voy a explotar dentro del coche Cuando me resuciten Desgraciado Es que está mal hecho el juego Pero bueno Es un juego hecho así No puedes pedirle Lo ¿Vale? Está así Está así No pasa nada Con lo bien que íbamos Ya otra vez Me cago en la leche Es que aparecen ahí Es lo que os he dicho Es lo malo Que se teletransportan ¿Vale? Hacen pam Y aparecen los malos Y dices What? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Si ahí no había nadie Vale, ya lo hemos dejado bloqueado esto ¡Eh! Ya está Ya se ha desbloqueado Menos mal Ah, claro Ya nos han dejado A nivel 14 No está mal No está mal Habilidades Tenemos ya carga cegadora Más cargas cegadoras Muy bien, muy bien Tiempo para apuntar Que todo eso nos iría bien Aguante Aguante no me interesa Resistencia balística ya no No, no, no Vale Paso, paso Vamos, va, va Es un coche Una moto O algo Dios mío Otra vez otra moto de estas Dios Ya tengo la moto Seguid sin mí Sí, claro No te joder No sé si quieres Te llego de paquete Si no se la juega No sé Tito Kraychek Tienen los malos Vale, aparece cuando estás cerca Por lo visto A todas las unidades Comiencen el ataque Hostia Hostia Hostia, que no le hemos matado un tiro Guau, que son blindados Yo todo flipado Y me he quedado medio de la carretera Venir, venir Pam, pam Se nos escapa el tío Se nos escapa el tío Pero bueno Oh, como lo voy a pillar Oh, que bueno Es que como te pillas con este camión Te reviento Pero quien me está disparando Pero que me están disparando desde Desde pardo Hay que volver al trabajo Un momento Vamos, vamos, vamos Camión de mierda No puedo No le gano ni un metro Oh, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahí, 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 ahí Uuuu La has cagao, chaval Ya está Ya está Lo tenemos Buah, ya se ha quedado ahí bugueado detrás No me cites Ahora se ha quedado ahí detrás el tío bugueado No hay cites Estas cosas solo le pasan al tío Estas cosas solo le pasan al tío Es el rostro público del enemigo Es que ahora lo atropello, sin querer Ya veréis Ahí estamos Míralos ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Que sigue el tío, es un pesado Estoy con otra cosa Bowman, tía No, tío, es que estoy flipando, tío Estoy abriendo fuego Buah Es que Meter, meter Mire con esta mierda, aunque sea ¿Sabes? Joder, una baja No, 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 no me jodáis, eh Perdonad por los No me fastidies, tío Es que la... De verdad Maldita Bowman Maldito Tío que se ha quedado ahí detrás de los Bichos No, Dios mío Otra vez Pues ya lo tenía, tío Y ya me lo había metido en el camión Para llevármelo, tío Madre mía El vídeo este del Del Tito Este que no quiero Yo, hostia Que he venido a esta provincia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es verdad, es verdad No me acordaba que los árboles Me paran todos los tipos de bala Que hayan en este mundo Oh, de verdad Hemos agitado la misma Me falta ese coche Pero ya, me cago en la leche Mira, estoy hasta los Hasta los mismísimos De verdad Y me han dejado un kilómetro y medio Es que El teniente se escapa Que el teniente se escapa Pero mira, que dejes de decir ya tonterías Porque si no Voy a ir a tu casa ¿Vale? Y voy a comer todo lo que tienes en la nevera Porque claro, no hay que hacerle cosas Tú eres a los amigos Hay que saltar muy bien Porque Ay, muy bien Ese arbolito me para el coche Claro Claro Pero luego unas rocas También me lo paran Dios mío, eh Es que ya me he desquiciado Yo lo siento Yo ya me he desquiciado Ya me he desquiciado Porque ya lo teníamos Y toda la trampa Y que me han hecho Ahí va Muy bien, va ¿A qué te pones solo? Uy ¿Qué pasa? Mágicamente Vosotros Ah, eh, ahí Surfing Pa' abajo, hombre Pa' abajo Me cago en la leche Ahí, ahí Pilla velocidad No ha corrigido este coche en subida Subida ha ido así de rápido Ya no vamos Ya no vamos Más rápido ¡Que nos atacan los Charlie! ¡Nos atacan los Charlie! De verdad, eh Ya lo teníamos Mirad hasta donde nos hemos ido persiguiendo Al maldito teniente general El jefe de la ciudad Y cómo nos han estafado, eh Cómo nos han estafado, eh Vámonos Ya os alcanzaré Ojo con los civiles No queremos matar a alguien por accidente Es que le pegaría un tiro más a gusto Que un arbusto, eh Veo un soldado de la unidad Al lado del... ¿Veis cómo han aparecido ahora? Y ya apuntándonos ¿Os habéis fijado, no? Pues ahora verás ¿Qué pasa, general? Que te he roto todos los planes, ¿verdad? Silencio, la mine Corre, corre, coño Métete ¿Va? ¡Mancho! ¡Va! ¡Que lo estoy bordando! ¡Me cago en la leche! ¡Ja, ja, ja, ja! El Tito Krais es un ghost Por su sub se vuelve a ir to loco Y me llevo en su super blindado ahí Y hasta luego, chavales Mirad cómo disparan mis colegas Hasta ahí de oro Su hija está salvo Su hija está salvo De momento Depende cómo se trate Si se muere usted Veremos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es un blindado, ¿eh? Se rota, ¿eh? ¡Sorpresa! Les he dejado Les he dejado Vamos Con el culo roto A los de la unidad ¿Sabes? Han dicho What the fuck Si estamos aquí Su bondad no la heredó de mí Ella piensa con el corazón Y eso nunca podré entenderlo No sé si debemos entender a nuestros hijos Confiamos en que aprendan de nosotros Se abrenza de mí, ¿no? De mí y de mis errores ¿Por qué me pillarán, corra? ¿En España? Se quedó en Bolivia Para dar clases en una zona peligrosa Muy bien Tu hija por eso le hemos perdonado la vida Usted no es ningún santo Pero creo que su hija Es de las que hacen lo que quieren Por sus propios motivos ¿Por qué haría tal cosa entonces? Podría haber vivido una vida de lujos En paz Quizás ame mucho a su país Para abandonarlo Sí, puede ser Quizás en eso se parece a mí No es bueno ser demasiado patriota ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? ¿Qué os ha parecido Cómo hemos hecho la misión, eh? Mirad qué carraco Esto nos deja ver los... Nos acercamos al punto de extracción Atentos Bueno, pues amigos y amigas Bastardo, eran hombres buenos Hemos completado a Flor de Hora ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? Ahora para que explote eso y nos mate Y se rompa la misión Porque a mí me gusta hacer esas cosas Cuando estabas... Estaba en la paz hablando con el presidente Cuando le ordenaste a mi hija que me llamara Hacía tiempo que sabía que nuestra relación con Santa Blanca era insostenible Pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran No podrías hablar con el presidente No Y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo Hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano Demasiadas veces me ha disparado la unidad como para compadecerle, señor Habría querido orden cuando sellé la paz con Santa Blanca Pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos Es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto Es una ardua batalla Pero si no quieres más violencia para Bolivia Y tu hija Entonces debemos terminar con esto Tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo También tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar Pero todo esto llevará cierto tiempo Pues empecemos ya ¡Ay, ay, Bowman! ¡Anda de caña! ¡Que hay prisita! ¿Qué? Flor de oro completada, amigos y amigas Ahí está, misión cumplida ¡Pum! ¡Ah! Y nos hemos conseguido una pistolita El general O con vídeo disponible y todo para vosotros ¿Vale? O vídeo disponible ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? ¿Será el mismo de antes? Puede ser Vamos a ver El general Baro es un patriota Comanda la unidad Policía militar boliviana Desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia Entraron en guerra con la unidad El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes La cantidad de muertos fue enorme Baro había visto mucha muerte en su vida Y estaba desesperado por devolver la paz a su país Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano La unidad accedió a hacer la vista gorda Y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos Obviamente, los resultados han sido muy variados La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado Creo que empieza a arrepentirse de su decisión El general Baro puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos O nuestro mejor aliado Y solo hay un modo de averiguarlo ¿Aliado? Ya lo hemos averiguado Así es, amigos y amigas ¡Aliado! Vale Espero que os haya gustado mucho esa peña Y ya tenemos cuatro menos ¿Vale? Eso sí, hemos ido casualmente O sea, no sé si os fijáis Hemos ido a por uno de La Plaga A por uno de Ramón Feliz A por uno de La Gringa Y a por uno de Boston Red Somos la bomba, ¿verdad? Somos la bomba O sea, y no lo hemos hecho a Drede, ¿eh? Increíble, me encanta, me encanta Bueno, amigos y amigas Ya lo hemos capturado Espero que hayáis disfrutado mucho Aquí me dice que hay otro vídeo Pero es todo mentira, ¿no? Es todo mentira Será de otro sitio que hemos estado cerca Será de la otra... De la otra esto que hemos pasado De la otra provincia que hemos tocado Y bueno, amigos y amigas, de verdad Un fuerte abrazo Que pesados con el vídeo ese, ¿no? ¿O qué? Ah, vídeo Aquí, informe de Bowman Y vídeo de la visión Ya lo veremos, ya lo veremos todo Ya que se nos da Ah, no, que no es ese tampoco Que no es ese tampoco Objetivo abatido No me preguntes por qué Pero me siguen persiguiendo la pena Bueno, pues hay un vídeo Que está ahí Que... Será de la provincia Que nos hemos acercado antes Que es... ¿Era esta? ¿El Chido? Sí, sería este Pero ya lo veremos en otro Bueno, amigos, de verdad Espero que os haya gustado mucho Y más el final de la misión De verdad Me lo he pasado genial Y nos vemos en breve Otra vez En el Correcon Willand Sí, sí, sí Así de vendido Me han dejado ¿Vale? Así de vendido He vuelto, he vuelto Amigos, amigas He vuelto ¿Vale? Porque se creían que Iban a poder conmigo Y no despedirme bien No Os quiero Y nos vemos En los próximos vídeos Me cago en la leche Me cago en la leche Que me odian Que me odian Que no quieren que me despida De vosotros Y yo encantado Yo aquí todo el día Con vosotros O sea, no lo voy a negar Todo el día Yo me pasaría aquí Todo el día Con vosotros Granadita por allí Granadita por allá ¿Vale? Y ya saco El C4 está preparado El C4 está preparado ¡Pues explota! Ahí estamos ¡Choco a muerte! Hasta la próxima Mi hijo O sea, así Se os quiere